Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Jueves 14 de Octubre de 2021 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo, viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios constituyó, sacrificó de apropiación mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia los pecados del pasado. Se proponía mostrar en nuestros días su justicia salvadora, demostrándose a sí mismo justo, y justificando al que apela a la fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda eliminado. ¿En nombre de qué? ¿De las obras? No, en nombre de la fe. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Evidente que también de los gentiles. Si es verdad que no hay más que un Dios. Esto es Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma, espere en el Señor, espere en su palabra. Mi alma, aguarda al Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo el Señor, Hay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así, sois testigos de lo que hicieron vuestros padres, y lo aprobáis. Porque ellos los mataron, y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios. Les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación, se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas, derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel, hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber. Vosotros, que no habéis entrado, y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo, y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, para acogerlo con sus propias palabras. Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 Gracias por ver el video.